Contra David Alonso, nos toca ahora. Visto en el objetivo. Gran premio de Kazajistán. Tenemos tres aquí, lo de siempre. Porque me salen tres y tengo realmente para contestar solo uno. No lo entiendo, la verdad. No lo entiendo. Lo del desarrollo, ¿puedo tocar algo? Yo creo que no, ¿no? No tengo todavía... No tengo todavía poder. Somos puerto equipo, es cierto. Pero estamos todavía bastante lejos, la verdad. Vale, gran premio de Kazajistán. Vale, todo seco, se agradece, la verdad. Para no conocer más de más de circuito, la verdad es que se agradece. Las pocas veces que he corrido en Kazajistán han sido un MotoGP encima. Nada que ver. Vamos a poner el Blandue. ¿En qué dificultad estás jugando? Es la adaptativa. Adapta, te va. ¡Gracias! 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 Segundos, hemos pasado bastante largadamente a la Q2. 7 y 10 más Kelson. 49, 7 y 53. ¿Qué iba a decir a por la pole? Buen chiste, bro. Configuración. Neumáticos. Espero esperar. 39, 50... A ver, con 53 estaría décimo. Décimo, undécimo con Suzuki. Tengo que sacar el 53, eh. Es más fácil de decir qué hacer. Tío, lo de que te salgan sí o sí. Y adelante tuya... Es de las mayores basuras que ha hecho Mileson siempre, eh. ... 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 rotisimo, pero rota que no quieres más, vaya, es que han mejorado bastante más, el 53 estaba para hasta el 11-12 y el 53 hubiera recuperado tres posiciones, no había mucho más. Las cámaras nos muestran imágenes de la parrilla de salida, donde vemos a los ingenieros y mecánicos haciendo las comprobaciones finales. Hoy tenemos cielo nublado. Velando adelante y velando atrás. Los aficionados esperan expectantes a los pilotos que ya están listos para tomar la primera curva. En cuanto se apague el semáforo comenzará la carrera en el circuito de Sokol. Así es. son siete vueltas como en muyelo son siete vueltas son siete vueltas son siete vueltas y que eras caída líder del campeonato y fuera pues le vamos a recortar puntos otra vez en esta carrera y 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 aquí tengo por lo que sea aquí tengo más velocidad a punto por lo que sea aquí tengo más velocidad a punto y 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 suzuki que ahora es el nuevo líder del campeonato y piqueras se queda tercero ya 12 y davis alonso 19 le metemos 3 a piqueras y y y 3 a piqueras y 10 a davis alonso y en equipos pues seguimos líderes eso sí ya sólo a 30 de los segundos y 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